¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Fer y hoy día vamos a hacer un video de las 7 semanas. Así que vamos a probar un poco de pico, pero en realidad es de... Las 7 semanas. ¡Vamos! ¡Boyfriend, que están viendo! ¡Está ardiendo como una llama! ¡Está ardiendo como fuego! Y por cierto, lo que dice el fuego es... Es un... Es un besito que hay. Para los que entiendan los niños. Porque yo soy mío. ¡Vamos! 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 Bueno amigos Es aquí y terminará el video Bueno, si les ha gustado el video Dale like, suscríbase Y activen la campanita Para que no se olviden De ninguna de mis notificaciones Yo soy Pierre y me despido Adiós